Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada lácteo en mí y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó, no estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no. Hay tiempo de explicarte mi pregunta. ¿Qué? Dame lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora. Ahora. ¿Por qué se rompen en mis pies las cosas sin importar? Estas palabras que nunca escucharán, si las sumerjo en un lamento, haciéndolas salir. Son todas para ti, una por una aquí. Las sientes ya, besan y se posarán entre nosotros dos. Si me faltas tú, no las puedo repetir, no las puedo pronunciar. En cambio no, me llueven los recuerdos de aquellos días que corríamos al viento. Yo quiero soñar que puedo hablarte.